Lucha Estrella Somos los negociantes, loco, así de sencillo Fácil, fácil y sencillo te lo voy a decir No es tan fácil ganar un tryout Es un entrenamiento más No sé por qué no venían preparados No es tan fácil llegar a Luchas Estrellas Entró a Luchas Estrellas y vivió Lo que es ser un luchador estrella, no es tan fácil No es tan fácil Las madrizas las van a vivir Señores, y venimos live porque venimos regresando Este es como el escarceo Aster Boy, mándate hacer más equipos Porque la putiza que te va a pegar El negocio Van a ser memorables Y te vas a querer hacer retirar Mira, ¿quieres alguien bien? Tonati Él te va a dar clases papá Porque él viene de otro nivel Y hoy está reforzando el negocio Y así que prepárate Vas a hacer un proceso y lo vas a pasar Y aquí te esperamos en el negocio Señores, por último Sabemos que no les importan las victorias Tonali, vaya forma Vaya padrinos que te tocaron Pero por el final también vaya rivales Unos monstruos de popularidad La verdad es que sí ¿Qué puedo decir? Las shotas Un gran fenómeno ahorita en las redes sociales Sinceramente Por lo consiguiente dentro de la directiva de Naucalpan Bueno, no directiva Sino del roster principal de Naucalpan Pero pues bueno Esto es un mensaje directo A Aster Boy Quiero una revancha Porque la gente Si te diste cuenta No estaba de tu lado Estaba de mi lado Por algo La gente No yo Me puso el campeón sin corona Tonali, digo Yo creo que son Siempre los gladiadores Buscan y piden a gritos oportunidades Hoy se te está dando Creo que no la vas a soltar tan fácilmente Por supuesto que no No voy a soltar esta gran oportunidad Que se me está brindando Una vez un profesor me dijo Cuando haya pastel Depende de ti Si quieres ir por un arrebanado Por el pastel completo Yo vengo por el pastel completo Y a demostrar De que está hecho Tonali Te has estado enfrentando No solamente a los rivales Que te han puesto en el camino Si no te has Hoy te enfrentaste también A un rival complicado Que es el público De la arena Naucalpan Es súper complicado Es el más difícil Es el más difícil De conquistar En la actualidad Pero pues bueno Para bien o para mal La gente Me estaba buchando O me estaba coreando Muchísimas gracias Gracias